La Palabra La Palabra Y al contemplarte Sé que puedo ser feliz Porque a veces La tristeza Llena mi vida Con tanto dolor Porque a veces La soledad Llena mi alma De vacío y de secadar Y es por eso Que quiero hablarte ¿Qué tal? Buenas noches hermanos Estamos con ustedes Los servidores de La Palabra Aquí en Coinunía Radio Alzando la voz Para evangelizar Buenas noches Madre Magda Madre Lupita Buenas noches Gracias a todos ustedes Por acompañarnos En esta noche Y mandamos saludos A todos nuestros hermanos Que escuchan el programa De La Palabra Y también a todos aquellos Que se toman la molestia De escuchar todos los programas Durante la programación Del sábado y el domingo También pidiéndoles sus oraciones Para que ustedes Nos ayuden también Por esta parte En la vida espiritual Que nosotros sigamos creyendo Que crezcamos en la generosidad Y sobre todo Que seamos disponibles Para Cristo Y servir aquí Por este medio Bien Quisiera empezar con este tema Que se llama No todo es malo Del libro que hacer Ante un mundo Que se desmorona Este libro Que es del Padre Luis Lutera Que se los hemos estado meditando Durante todos estos meses El libro pues ya llega A su conclusión Con el último tema No todo es malo Pues también dando Un vistazo A ser positivo A ser alegre Y también buscar Las cosas buenas Que están en este mundo Que Dios pues ha permitido De un otro modo Para que nosotros Las usemos para el bien Pero no vamos a empezar Sin antes hacer una oración E invocar la presencia de Dios Para que ilumine nuestra mente Y nuestro corazón Así que los invitamos A buscar el Salmo número 23 A todos ustedes Que están en su casa Que tengan su Biblia en la mano Y que hagan contacto con ella Salmo número 23 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor es mi Pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace descansar A las aguas tranquilas Me conduce Me da nuevas fuerzas Y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro De los valles No temeré peligro alguno Porque tú, Señor Estás conmigo Tu vara y tu bastón Me inspiran confianza Me has preparado un banquete Ante los ojos de mis enemigos Has vertido perfume en mi cabeza Y has llenado mi copa Para rebosar Tu bondad y tu amor Me acompañan A lo largo de mis días Y en tu casa Oh, Señor Por siempre viviré Te damos gracias, Señor Jesús Por este día Que nos permites estar aquí Te pedimos, Señor Que ilumines nuestra mente Y nuestro corazón También que permitas Que la palabra Sea la luz Que nos ilumine Y caminemos Por caminos rectos Fortalece nuestra voluntad Nuestra libertad Nuestra respuesta A este servicio También te pedimos Por todos aquellos Que han conocido la palabra Y que se han apartado Del buen camino Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias, hermanos Y continuamos con este tema Que se llama No todo es malo Del libro Que hacer ante un mundo Que se desmorona Y bueno Realmente los invitamos A todos ustedes Que lo adquieran Están en la parroquia Cristo Misionero Los teléfonos es 975-1594 975-1594 Y bueno De este libro Se derivan otros tres Que es la era de Cristo Y la palabra nos ilumina No es profetismo No es matemático Y este libro Que no tiene mucho Que acaba de salir Que se llama No es profetismo Es matemático Si no es matemáticas Y entonces Por la verdad Todos son una serie De temas Que son muy breves Muy cortos Pero muy reflexivos Y que realmente nos ayudan Adelante Madre Magda Bueno Como ya lo decía El hermano Pues es un momento O es un tema Para ser positivos En estos En estos tiempos Pues que Hay mucha maldad Mucha destrucción Pues yo creo Que nosotros Estanto con Cristo Todo será posible Dentro de nuestras vidas Nosotros pues nos encontramos En las manos del Señor Y como lo dice el Salmo Dice El Señor es mi pastor Nada me falta Yo creo Hermanos Que cuando uno Hace las cosas Bien delante de Dios Pues nada puede temer Nada debe temer Puesto que el Señor Está a su lado Puesto que el Señor Nos va acompañando Día con día Y lo que decía el hermano Si es Es un momento O es un tema Pues para Ser muy positivos Dentro de nuestras vidas Para Buscar soluciones Para buscar Lo que Pues yo creo Que tanto Nosotros hemos anhelado Y que quizás Lo buscamos En otros lugares En donde jamás Lo podemos encontrar Y con Dios Podemos Realizarnos Y encontrar Lo que tanto Hemos buscado Puesto que el Señor Dice Este Con Él Nada nos va a faltar Dice Él nos hace descansar Él nos Este Nos lleva a aguas tranquilas Y nos conduce Cuanta gente Dice No pues yo tengo Muchas cosas que hacer No tengo tiempo De ir a misa No tengo tiempo De De ponerme a meditar La Biblia No tengo tiempo De hacer una oración Y Y a veces Hay gente que piensa Que todo esto Es perdido Tiempo perdido Y no es así Es un tiempo Ganado Para nuestras vidas Porque en la medida En que nosotros Vayamos encontrándonos Día con día Con el Señor En ese momento Nuestra familia Empezará a ser diferente Empezará a conocer La voluntad Del Señor Empezaremos a ver Las cosas De una manera Mucho más objetivas Mucho más positivas Nos encontraremos Nosotros Con el Señor Entonces Veremos las cosas Como Dios las ve Con los ojos Del Señor Y dejaremos De ver las cosas Muy humanas Hay acontecimientos Dentro de nuestras vidas Que nos hacen ver Las cosas Pues negativas O hacer ver Que todo está perdido Que toda la maldad No se va a acabar Que todo lo que Está sucediendo En el mundo Pues casi A mucha gente Pues le frustra Y no es así Esto Nos debe de llevar A ponernos De rodillas Delante del Señor Pero también A buscar soluciones Hay soluciones Solamente Que nosotros No las hemos buscado Y dice Nuestro padre Fundador En el libro Dice Claro que no Todo está perdido O anda mal En todas partes Se encuentra Bellezas naturales Que extasían La vista De los observadores Una prueba De estas Nos la da El turismo Internacional A veces Llegan por internet Mensajes animados Con fotografías De paisajes Espectaculares Por sus luces Y colores Mismos que rebasan La imaginación Humana En ello se refleja La divina belleza Y el hombre Queda extasiado Si Nosotros tenemos Muchos recursos Naturales Muy buenos Muchas cosas Que nosotros Podemos ir realizando Dentro de nuestras vidas Y que nosotros Podemos encontrar En todas esas maravillas La presencia Del Señor Entonces busquemos Busquemos En las cosas naturales La belleza Del Señor Busquemos en ello También Al Señor Porque en todo ello El Señor Nos habla Y nosotros De esa manera Pues podremos ver Las cosas Más positivas Que negativas ¿No es así Hermana Lupita? Claro que sí No podemos decir Que todo está mal En nuestro mundo Sí hay personas Que son muy malas Lamentablemente Pero también Como dice San Agustín O sea El hombre No es malo Más bien Es débil ¿Por qué? Pues porque se deja Llevar por sus debilidades Hay muchas personas También que Son maravillosas Que tienen Ese espíritu De caridad De acogida Para con los demás Y que Con sus virtudes Nos enseñan También a nosotros Y a todos Como cristianos Nos enseñan A preocuparnos Por el otro Está bien Y a la madre Y a la madre Magda Nos encerramos Nos encerramos En un vaso De agua Viendo alrededor Todos los crímenes Que hay Los gobiernos Incluso por parte De la misma religión A veces también Viviendo antitestimonios Pero bueno También debemos De ser positivos ¿Verdad? Y pues como lo diría El apóstol San Pablo Todo lo que Dios permite Es para el bien De los que lo aman Así es que pues Madres Nosotros Pues como encargados De promover La palabra de Dios De enseñar a los demás Pues estamos llamados A vivir de esta forma A pensar así No todo es malo A veces estamos sufriendo No nos salen las cosas Como queremos Las pruebas Las dificultades Las tristezas Pero bueno Pues no todo es malo Dios lo ha permitido Por algo Y bueno Eso es también algo Que es esencial Para vivir Y no apartarnos De la fe Sino al contrario Reafirmarnos cada día más No se vayan En unos segundos Regresamos con ustedes Los misioneros Y misioneras Servidores de la Palabra La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre Apetito por la palabra De Dios Para asegurar Un crecimiento espiritual En nuestra vida Que quiero hablar Que quiero hablarte Tu presencia Y queremos invitar Y queremos invitarlos A todos ustedes Los jóvenes Que están ahí En sus casas Al retiro vocacional Que se llevará a cabo El 12, 13 y 14 de agosto En la Parroquia Cristo Misionero A partir de las 11 de la mañana La cooperación Es de 150 pesos Y les invitamos Sobre todo Que lleven un corazón Dispuesto Escuchar la palabra Que seguramente Muchos tienen ahí La inquietud De asistir al retiro Algunos a lo mejor Ya fueron Pero siempre Sabiendo esto Que cada retiro Es nuevo Y que si a lo mejor A otros te llevas Una mala experiencia Si te dispones A lo mejor Puedes realmente Vivir y gozarlo Y que mejor Que en estas vacaciones Buscar a Dios Y estar con Él Para que ya de regreso A tus actividades Pues estés fuerte Y también pues Porque no A lo mejor Te nace el llamado A servir a Dios Y buscarlo Con mayor fuerza La cooperación Es de 150 pesos Y los invitamos Que lleven su libreta Y su Biblia Sobre todo Y pues es a disposición Continuamos con este tema Que se llama No todo es malo Y los invitamos A buscar el texto bíblico Del libro de Proverbios Capítulo 11 Versículo 25 Proverbios 11 Versículo 25 Adelante Madre Lupita El que es generoso Prospera El que da También recibe Palabra de Dios Te alabamos Señor Queridos hermanos Pues si es muy importante Que tomemos en cuenta Este texto Que nos habla Sobre la generosidad Fíjense que Así como estamos viendo Este tema De no todo es malo También es importante Para que las cosas Cambien No solamente conformarnos Con lo negativo Que hay en nuestro mundo Sino también Que sintamos Este deseo De comprometernos Nos hemos preguntado ¿Qué podemos hacer nosotros Para que las cosas Cambien en nuestra sociedad? A veces es muy fácil Ciertamente el juzgar El ver Solo lo negativo Pero yo En lo personal ¿Qué estoy haciendo Para que el ambiente Cambie Ahí donde yo me encuentro Para que mi familia Para que mi familia ¿Qué testimonio Les estoy dando También yo? El ser generoso Pues también nos lleva No solamente A dar una limosna Una moneda A dar una bolsa de arroz Frijoles Lo que sea No también es Dar un poco De tu tiempo ¿Cuánto Aplicas también tú Para poder Escuchar A una persona Que necesita El ser escuchada? Una obra de caridad Muy grande Nos dice Nuestro padre fundador El padre Luis Es dar a conocer La palabra Compartir la palabra Con otros Y claro Si en este momento No nos sentimos Preparados para ello Pero si puedes Compartir un poco De tu tiempo Para que el otro Se pueda sentir Acogido también Por los demás Gracias madre Lupita Definitivamente Compartirnos A nosotros mismos Es una obra De caridad muy grande Y compartir la palabra No se diga Porque a partir de ahí Es como nace la fe Es como empiezan A crecer los hermanos Crecemos nosotros mismos El compartirnos Pues nada más Es también ayudarnos A nosotros Es que no hay que ver El servicio Como algo difícil O como algo de dar Nada más dar Sino que ahí mismo Nosotros nos alimentamos Y pues Nos vamos dando cuenta De la gran necesidad Que hay Pero también De la gran riqueza Que podemos ver A través de compartir La palabra de Dios Adelante madre Magda Pues si Ya lo que decían Un poco pues De En verdad Nosotros podemos encontrar Dentro de nuestra Nuestro caminar Muchas personas generosas Que le enseñan A mucho A uno Pues mucho La generosidad El ser transmisores De esa generosidad Y sobre todo Y sobre todo Lo que decía La hermana Lupita La palabra ¿Verdad? Yo creo que Este es lo que El regalo más grande Que nosotros podemos dar Porque pues si Efectivamente Si nosotros le damos A un pobre comida Después tendrá Hambre nuevamente Si le damos Este Ropa Después La volverá a necesitar Pero si le empezamos A compartir La palabra Reflexionará Este Cambiará su vida Y después Él mismo Se dará cuenta De la dignidad Que tiene Como hijo de Dios Y se pondrá Al servicio De los demás Y eso es Pues eso es Generosidad Por eso decimos En el tema No todo es malo Hay mucha gente buena Mucha gente generosa Y lo que decía El hermano Miguel Pues efectivamente Dios no creó Nada malo Todo lo creó Bueno El hombre Por sus propias acciones Pues este Hace ver las cosas malas O las acciones Son malas Pero el hombre Por si Es bueno Porque Dios Lo creó Bueno Entonces Todos En la medida En que nosotros Podemos Desprendernos De cosas Pues lo podemos hacer A veces Nos detenemos Para Para ser Generosos Para ser Serviciales Para dar amor Simplemente Con Este Con las palabras Palabras amables Lo que Recarga mucho El Papa Francisco Pues sea amable Di buenos días Buenas tardes O sea Algo tan sencillo Pero que realmente Se nos ha estado olvidando En la familia Pues ya Cada quien se levanta Ya ni los buenos días Este Te sientas a comer Pues ya ni bendice Los alimentos O ya no le das Gracias a Dios Por todo lo que te ha dado Y si Y también Cuando uno Se sienta a comer O necesita algo Ya ni Ya ni Dice Por favor O gracias O sea Todas esas palabras Tan sencillas Que nosotros Podemos ir realizando Todos los días Ya no Lo dejamos de hacer Se nos ha perdido Todo eso Y yo creo que Por eso Eso hace Que la mayoría De las personas Pues Caigan en una frialdad En donde pues Ya no se dan cuenta Ni con quien viven Ni con quien conviven Porque ya Es un ambiente frío Pero no es que sea así El ambiente Sino nosotros Hacemos el ambiente Pero seamos generosos Seamos serviciales Nosotros seamos Los que siempre Demos el primer paso Para todo Para pedir perdón Para el ser amables Siempre Que seamos nosotros ¿Verdad? A veces nosotros Buscamos Que los demás hagan Que los demás digan Que los demás sean Los que Den el primer paso Pero Que bonito sería Que desde uno Diera el primer paso Al decir Muchas gracias Al decir perdón Y Nos comparte Nuestro padre fundador El padre Luis Aquí una anécdota Que también a mi Se me hace Muy hermosa Se las voy a compartir Dice Un día Me avisaron Que había un difunto Y que los familiares Querían Que fueras A rezarles La persona que fueron A verme Era de condición humilde Siempre he estado Convencido De que cuando se trata De personas pobres Que sufren Por algún motivo Hay que estar Prestos a ayudarles Me llevaron A donde estaba El difunto Lo tenían En una de las Llamadas Ciudades perdidas En plena ciudad De México Entramos En una de las calles De un metro Y medio Y medio ancho A cada Tres o cuatro metros Había una puerta Detrás de las cuales Habitan familiares Enteras Llegué a un cuartito De unos Tres metros Por tres Ahí estaba Atendido el muertito En el suelo Y a un lado De este En la cama Estaba sentada La anciana Enferma Pregunté Si era su familiar Me contestó No Es de la familia De aquí cerca Pero ellos No tienen espacio Para volarlo Por eso Les dije Que lo trajeran Aquí Pues yo tengo Mucho espacio Pensé Esta sí que es Caridad heroica Nunca he podido Olvidar A esta Ancianita O sea Nuestro padre Fundado Nos cuenta Que Pues una Ancianita Fue a verlo Para que Fue a rezar A un difunto Y nos Podemos Podemos Pensar Que hemos Hecho Nosotros Por los Demás Cuando Alguien está Triste En verdad Lo Consolamos Le damos Palabras De aliento Cuando Cuando Una Persona Quiere Contarte Sus Problemas Le sabemos Escuchar O decimos No tengo Tiempo Hoy la mayoría Vive Deprisa Corriendo Este Va a su trabajo Regresa Hace la comida O sigue Trabajando En su casa Y ya no tenemos Tiempo Para los Demás Yo creo Que lo más Valioso Eso que le podemos Dar a una persona Es nuestro Tiempo Es nuestro Nuestro Valioso Espacio Lo que le podemos Regalar a las personas Hoy las personas Ya no Creo que lo que Más necesitan Es ser Escuchadas Hoy ya nadie Se dedica a escuchar A las personas Porque Piensa que es Tiempo perdido Piensa que Que no le va No le va a dar Ninguna ganancia Etcétera Porque hoy Lamentablemente Ya es Puros números Dentro de nuestra vida Y nuestra mente Ganar y ganar A veces dinero Porque necesito Para esto Necesito para aquello Pero no nos No nos fijamos En el prójimo En el que está A nuestro alrededor Que necesita Simplemente Tu esposo Tus hijos Tus Llámese ellos Nada más Y ya después Verás la necesidad De los demás ¿No es así hermano mío? Claro que sí Madre Y la verdad Este ejemplo Que nos pone aquí El padre Luis Pues es Un ejemplo muy grande De un desprendimiento Ante una persona Que no tiene nada Y que pues es capaz De brindarte A lo mejor Lo poco que tiene Vea Y aquí es donde Donde uno empieza A cambiar Desde que tú te brindas A ti mismo Te das cuenta Que realmente Tienes mucho que dar Y empiezas a crecer Como persona Y también pues Con Dios Te empiezas a unir más ¿Verdad? Hay personas buenas Bondadosas En este mundo No todo es malo No hay No toda la gente Es mala Hay mucha gente Muy buena Que tiene dones Virtudes Riquezas Y que dan Que son generosas ¿Verdad? Y que casi sí Todas ellas Pues tienen a Dios En su corazón Y buscan a Dios De una forma Y también buscan Al prójimo ayudarlo Y estar contento con él Así es que si nosotros Empezamos con estas Pequeñas actitudes También nos daremos cuenta Que somos malos buenos Que aparentemente Los malos que están Allá afuera Que la gente toda Fue creada para algo Para hacer el bien Para amar Y sentirse felices Que el mundo Pues hoy no se ha absorbido Tanto Pues sí Es fuerte Pero la palabra de Dios Pues es nuestra espada Con la cual podemos portar Todos estos malos espíritus Negativos No se vayan En unos segundos Regresamos con ustedes La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre apetito Por la palabra de Dios Para asegurar un crecimiento espiritual En nuestra vida Que me llena de amor Señor Sé que si no hago oración Mi vida se debilita Y no veo tu rostro Señor Ayúdame A siempre perseverar Y no dejar la oración Que es lo que más me une a ti Pues sin ti ¿Cómo podré servir? Regresamos aquí con ustedes hermanos En este tu programa La palabra En este tema que se llama No todo es malo Del libro Que hacer ante un mundo Que se desmorona Del padre Luis Butera Y los invitamos a todos ustedes Que lo adquieran Igual los invitamos A los cursos bíblicos Si ustedes quieren conocer Un poco más De la palabra de Dios ¿Verdad? Ahí en la parroca Cristo Misionero Entre semana Ustedes pueden buscar Los horarios O también pueden Si quieren saber Pues informarse ahí Cómo se pueden acomodar Y cómo les pueden ayudar Para que aprendan A usar la Biblia Conozcan el curso De la historia De la salvación Nuestra historia Donde también ustedes Son protagonistas Y cada uno de nosotros Vida en el Espíritu Santo Orar evangelizando Este tema realmente Me ha ayudado mucho En lo personal Porque es una vocación Orar ¿Verdad? Y el hombre que no ora Pues deja Pierde su ser de hombre Y se vuelve irracional Así es que es muy interesante Que se simiente bien Que la oración No es un lujo Que no es para personas Que están en la iglesia Nada más Que es una necesidad Para todos Y que realmente La necesitamos Y saberlo bien Y bueno También el conocer Los sacramentos Cada uno de ellos Y reafirmarnos En ellos Para que también Nosotros le demos La importancia que es Y pues estemos buscando Constantemente Los sacramentos Continuamos con este tema Que se llama No todo es malo Así es que los invitamos A buscar El siguiente texto bíblico Que es Eclesiástico Capítulo 35 Versículo del 8 Al 11 Eclesiástico 35 Versículo del 8 Al 11 Adelante Madre Macla Siempre que ofrezcan algo Pon buena cara Y da los diezmos Con alegría Dale altísimo Como Él te ha dado a ti Con generosidad De acuerdo con tus capacidades Porque Dios sabe premiar Y te pagarás siete veces más No pretendas Sobornarlo con regalos Porque no lo aceptas Ni confies en ofrendas De cosas malavidas Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí en esta cita bíblica Pues nos ofrece algo muy claro Dice Siempre que ofrezcas algo Pon buena cara ¿Verdad? Yo creo que el que Este Da Con todo su corazón Y con todo lo que tiene Pues siempre va a vivir alegre Siempre va Este A dar Pues con esa gran alegría Porque Pues hay más alegría En dar Que en recibir Y es todo Toda la persona Dice la madre Teresa De Calcuta Da lo que te duela Y hasta que te duela ¿Verdad? O sea Todo de ti Tu tiempo Tu espacio Tu espacio Tu persona Dalo Porque eso es Lo que de alguna manera El otro lo requiere Y dice Dar altísimo Como Él te ha dado A ti Dar altísimo O sea A Dios Pues todo Nuestro tiempo Nuestro amor Nuestro espacio Él tiene que ocupar El número uno Dentro de nuestras vidas Para que así nosotros Pues Viéndolo a Él Nosotros nos sintamos Realizados Porque el que le da A Él Pues siempre recibirá Mucho más Nunca se deja ganar El Señor En generosidad Siempre nos va a dar Más de lo que necesitamos Nos va a dar Al ciento Por uno O sea Yo doy uno Y el Señor me da Todo lo que yo Necesito Y siempre cuando uno Es desprendido Cuando uno es generoso El Señor a uno Le termina pues dando Más de lo que necesita Le da Lo que necesita En ese momento Lo dona Lo llena de dones Para que pueda ponerlos Al servicio De los demás Y nosotros podemos encontrar A mucha gente generosa A mucha gente desprendida Mucha gente buena Que se desprende De todo para darte En muchos rincones De la ciudad Del país Del mundo Y que quizás Nadie las conoce O O no se dan a conocer Porque siempre Las personas buenas Las personas generosas O las cosas buenas Que se hacen Pues nunca se dicen ¿Verdad? Entonces Pues siempre habrá gente Con mucho desprendimiento Y nos termina diciendo Con Dice Da con generosidad De acuerdo con tus capacidades O sea Lo que tengas Lo que puedas dar Y en esa medida El Señor Nos termina dando Mucho más A cada uno De nosotros Dice Porque Dios Sabe premiar Y te pagará Siete veces más O sea Siempre Siempre El Señor El Señor Nos va a pagar Pues según nosotros Lo que nosotros Estemos dando A los demás Y Pues les vamos O les compartimos Esto para que Pues aprendamos Y los que nos escuchan Los que nos ven Pues Nos ayude a reflexionar Para compartir esto Con muchas personas Necesitadas Hoy salimos Hoy salimos A las calles Y encontramos A mucha gente Que necesita De nuestra ayuda Que necesita De nuestro tiempo Que necesita Que nosotros Pues le demos Una palabra De aliento Porque quizás No la han encontrado Y Y es ese momento Cuando El Señor Nos pide a nosotros Dar No tengamos miedo Al dar No digamos Es que yo no tengo Que dar Claro que lo tenemos Quizás no tengamos dinero Quizás no tengamos despensa Pero tenemos Un corazón Que podemos Irlo desprendiendo Para que los demás Pues conozcan El El gran amor Que Dios nos tiene Regala amor Sencillamente Regala amor Da amor Transmite amor Y eso La persona Que lo escuche Que Que te conozca Lo agradecerá Mucho más Porque hoy En día Cuantas personas Viven En tristezas Viven En En los vicios Y Y siguen ahí Porque no hay nadie Que les haya dicho Que les diga Una palabra De aliento Una palabra De amor Una palabra De esperanza Una palabra Que les ayude A salir De donde están ¿No es así Hermana Lopita? Claro que sí Hermana Magda Sin duda Las sagradas escrituras Son riquísimas En estos ejemplos Que nos da De generosidad De amor Y sobre todo Un amor Sincero Ahí se cumple El dar Sin el deseo De recibir Nada a cambio Un amor Una generosidad Desinteresada Y esto Claro que Dios lo premia No es necesario Que todo mundo Se dé cuenta El bien Que se hace Para que esto Tenga algún beneficio Dios se encarga Simplemente Hay que dar Lo que se puede Lo que se tiene Y de corazón Sin andarlo Propagando Por todos lados Bien dice La sagrada escritura Que tu mano derecha No sepa Lo que hace la izquierda Y al revés Por eso también Vamos a tomar Del siguiente texto Que es del evangelio De San Marcos Capítulo 12 Versículos del 41 Al 44 Y nos dice así Jesús estaba una vez Sentado Frente a los cofres De las ofrendas Mirando como la gente Echaba dinero En ellos Muchos Ricos Echaban mucho dinero En esto Llegó una viuda pobre Y echó En uno de los cofres Dos moneditas de cobre De muy poco valor Entonces Jesús Llamó a sus discípulos Y les dijo Les aseguro Que esta viuda pobre Ha dado más Que todos los otros Que echan dinero En los cofres Pues todos dan De lo que les sobra Pero ella En su pobreza Ha dado Todo Lo que tenía Para vivir Palabra de Dios Te la damos Señor Y aquí vemos Como Jesús Alaba La intención De esta ancianita Como nos dice El texto Ha dado Todo Lo que tenía Para vivir No se puso A pensar Que si Que iba a ser El día de mañana Que se iba a tener Para comer Simplemente El deseo De desprenderse El deseo De ayudar A alguien Que lo necesita Y sobre todo Porque pues Ella decía Es algo Que le ofrecía A Dios Lo único Lo único Que tenía Hermanos A veces Nosotros También nos podemos Cuestionar Ya como lo mencionaba Nuestra hermana Magdalena Que es lo que yo Puedo dar Sin duda Nadie es Demasiado pobre Que no pueda dar algo Que no pueda compartir Algo Para con los demás Y nadie es demasiado rico Que no pueda necesitar De los demás Todos necesitamos De todos Sin duda Y esto De compartir Nuestro tiempo O lo poco O mucho Que se tenga Materialmente Que se haga Con ese deseo De ayudar No con ese deseo De ser admirados De ser alabados Porque Pues ahí echamos A perder Todas las cosas Hermanos Si es muy importante Que nosotros Como cristianos Nos preocupemos Cada vez más Por nuestro hermano ¿Quién es tu hermano? Pues aquel que está A tu lado Por todos Que podamos En algún momento Ayudar Sin regatear Sin regatear El tiempo Y luego ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y quién me va a dar a mí? Y cuestionando Siempre ese tipo de cosas ¿Verdad hermano? Claro que sí madre Pues Jesús Nos pone un ejemplo De una viejita En vez de ponernos Un ejemplo De un joven ¿Verdad? Sabiendo que realmente Hay una mayor maduración Mayor fe Realmente ya piensan Las cosas Y no como muchas veces Nosotros nos queremos Comer el mundo Sin darle nada a Dios Pues todo tirándolo Al libertinaje Y por eso a veces Terminamos viendo Todo negativo Ya no dejamos De ver a Dios En nuestra vida Ya no contemplamos El simple hecho De volver a nacer hoy Despertar Abrir los ojos Tu casa Tu trabajo Tu familia Y bueno es momento Que volteemos a ver a Dios No se vayan En unos segundos Regresamos con ustedes La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre Apetito por la palabra De Dios Para asegurar Un crecimiento espiritual En nuestra vida Pues sin ti Como podré servir Si me hace falta escuchar Y aceptar tu voluntad Pues sin ti Nada podré decir Porque tú eres la voz Que grita dentro de mí Y es por eso Que quiero hablarte Para decirte Lo que siento Señor Regresamos aquí con ustedes Hermanos En el 800 AM En Coinonia Radio Continuamos con este tema Que se llama No todo es malo Es que les invitamos Pues precisamente Para que realmente Nos comenzamos de eso Busquemos el siguiente texto bíblico Que es del Evangelio De San Mateo Capítulo 6 Versículo 25 al 34 San Mateo 6 Versículo 25 al 34 Adelante Madre Lupita Por lo tanto Yo les digo No se preocupen Por lo que han de comer O beber Para vivir Ni por la ropa Que necesitan Para el cuerpo No vale la vida Más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa Miren Las aves Que vuelan Por el aire No siembran Ni cosechan Ni guardan La cosecha En graneros Sin embargo El Padre de ustedes Que está en el cielo Les da de comer Y ustedes Valen más Que las aves En todo caso Por mucho Que uno se preocupe ¿Cómo Podrá Prolongar Su vida Ni siquiera Una hora? ¿Y por qué Se preocupan Ustedes Por la ropa? Fíjense Cómo crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Sin embargo Les digo Que ni siquiera El rey Salomón Con todo su lujo Se vestía Como uno De ellos Pues si Dios Viste así A la hierba Que hoy Está en el campo Y mañana Se quema En el horno Con mayor razón Los vestirá A ustedes Gente Falta de fe Así que No se preocupen Preguntándose ¿Qué vamos A comer? ¿O qué vamos A beber? ¿O Con qué ¿Con qué Vamos A vestir? Todas Estas Cosas Son las Que preocupan A los Paganos Pero Ustedes Tienen Un Padre Celestial Que ya Sabe Que las Necesitan Por lo Tanto Pongan Toda su Atención En el Reino De los Cielos Y en Hacer Lo Que es Justo Ante Dios Y Recibirán También Todas Estas Cosas No se Preocupen Por el Día De Mañana Porque Mañana Habrá Tiempo Para Preocuparse Cada Día Tiene Bastante Con Sus Propios Problemas Palabra De Dios Te Alabamos Señor Sin duda Hermanos Otro Texto Que Nos Invita A Poner Toda Nuestra Confianza En Nuestro Creador En Nuestro Señor Él Siendo El Autor De Todo Lo Que Nosotros Podemos Ver En Nuestro Mundo Todas Las Maravillas Que Podemos Contemplar En Nuestro Mundo Pero Aún Ante Todo Ello Más Importante Como Algo Privilegiado Somos Cada Uno De Nosotros Como Seres Humanos Para Dios Somos Demasiado Especiales Para Él Él Nos Ama Tanto Con Un Amor De Padre Con Un Amor Infinito Que Quiere También Lo Mejor Para Cada Uno De Nosotros Sin Embargo A veces Como Que Perdemos De Vista Esto Andamos De Repente Mendigando El Cariño El Amor Humano Cuando Todo Lo Podemos Encontrar En Este Dios Misericordioso Y Amoroso Que Nos Ha Creado Que Si bien Se Preocupa Por Toda Su Creación Se Preocupa Aún Más Por El Bienestar De Todos Nosotros Si Si Hoy Hoy En Día Nos Metemos En Tantos Rollos Tantos Problemas Pesimistas Y Nos Preocupamos Tanto Por Las Cosas Materiales Es Porque Nos Falta Esa Confianza En Nuestro Padre Amoroso Que Es Dios Es Porque Hemos Perdido De Vista Que Hay Alguien Que Se Preocupa Tanto Por Nos Y Que Nos Da Lo Que Necesitamos Sin Duda Que Dios Jamás Nos Abandona Y Jamás Nos Ha Abandonado Pero A veces Somos Nosotros Los Que Lo Abandonamos A Él Por ejemplo En Nuestros Problemas En Nuestros Conflictos Que De Repente Tenemos Cuántas Veces Vamos Ante El Señor Y Le Pedimos Su Ayuda Cuántas Veces Nos A Cogemos A Él Cuántas Veces Vamos Y Desahogamos Nuestro Corazón En El Señor A A A veces Nos Parece Mejor Ir A Desahogarnos Con La Comadre Con La Vecina Que De Repente Son Personas Que Ni Guardan Nuestros Secretos Y Que Bueno En Lugar De Ayudarnos Nos Pueden Perjudicar No Hay Cosa Más Grande Que Confiarnos En Nuestro Señor Abandonarnos En Él Ir Hacia Él Como Un Verdadero Amigo Contarle Todo Lo Que Nos Pasa Todas Nuestras En Sus Manos Y Pedirle La Sabiduría Para Que Él Nos Guíe Por El Buen Sendero Por El Buen Camino Nos De Las Luces Que Necesitamos En Nuestra Vida Para Que Así Podamos Encontrar Una Solución A Nuestros Problemas Si Preocuparnos Pero También Ocuparnos Y Sobre Todo Una Confianza Una Confianza Infinita En La Actuación De Nuestro Señor En Nuestra Vida Si En Algún Momento Hemos Perdido Nuestra Fe Recuperemos Esa Fe Pero Yendo Al Encuentro Con Cristo Sabemos Donde Lo Podemos Encontrar Sin duda Cerca De Tu Casa Hay Una Iglesia Una Parroquia Donde Tú Puedes Ir Cinco Minutos A Oración A Descansar En La Oración No A Dormir Sino A Descansar Ahí Ante El Señor Poniéndote De Rodillas O Bien Sentarte Pero Platicar Con Él Y Decirle Simplemente Mira Señor Tengo Estos Problemas Mira Mis Hijos No Me Hacen Caso Mira Mi Esposo Mira Yo Cómo Estoy Y Así Como Un Verdadero Amigo Y Sin duda Vas A Encontrar Esa Respuesta Que Necesitas Pero Confíate En Tu Señor Y Como Dice La Hermana Lupita Me Ya No Le Hables A Tus Hijos De Dios Porque A veces Los Cansamos Verdad Ya No Le Hables A Tus Hijos Y A Tu Esposo De Dios Háblale A Dios De Tu Esposo Y De Tus Hijos De Tus Problemas Que Tengas Porque Él Sin duda Pues Escucha Sabe Tu Problemática Sabe Lo Que Tienes Y Él Te Ayudará Mucho Mejor Entonces Pues Vale La Pena Cuestionarse Para Descubrir Las Causas De Todas Las Maldades Que Cometen Los Hombres Destruyendo La Felicidad De Los Demás Y Forjándose Una Vida A Una Vida Atestada De Maldad Que Luego Los Va A Llevar A La Destrucción De Sí Mismos Pues Si Es Irse Cuestionando Hay Gente Que Se Preocupa Mucho ¿Verdad? Pero Nos Dicen No Te Preocupes Mejor Ocúpate Es Ocuparnos Por Las Cuestiones Que Están Pasando Y Cuestionarse Quien Deja De Cuestionarse Día Con Día De Su Vida De Sus Acciones Pues Deja De Ir Creciendo En Virtudes En Santidad Entonces Hay Que Cuestionarnos Todos Los Días De Nuestras Acciones Para Poderlas Orientar A Dios Y En Ese Amor A Dios Pues Ayudar A Nuestros Hermanos Y Eso Me Hace Pensar En En Padre Fundado Nuestro Padre Fundado El Padre Luis Que A Su Edad Tiene Muchas Fuerzas Mucho Vigor Y Siempre Está En Una Intensa Actividad De Seguir Realizando De Seguir Escribiendo De Ver Cómo Vamos A Solucionar Este Problema Cómo Vamos A Ver Aquello O Esto Otro Y A Su Muy Rápido Y Uno Dice Bueno Uno Tan Joven Y No Sigue Uno Este El Ritmo Que Sigue Pues Sin Duda Cuando Hay Virtud Cuanto Hay Santidad Pues Se Avanza ¿Verdad? Y Cuanta Gente Este Pues Puede Ser Virtuosa Puede Ser Santo La Santidad Pues No Está Lejos De Nuestras Vidas Está Muy Al Al Alcance De Nosotros Simplemente Es Desprendimiento De Uno Para Dárselo A Los Demás Dice Continúa Diciendo Libro Al Mismo Tiempo Que Nos Cuestionamos Debemos Buscar Las Causas De Las Maldades Y De Las Bondades Que Hacen Los Hombres Solamente Así Será Posible Llegar A Actitudes Equilibradas El Hombre Es Como Una Tierra En Donde Se Siembra Para Luego Cosecha La Cosecha Depende De Lo Que Se Siembra Y De Cómo Se Cultiva Si Se Abandona La Tierra Produce Abrojos Espinas Y Todo Tipo De Maleza Así Es El Hombre Actuará Mal Dañando A Los Demás Si Desde Su Juventud No Se Le Hubiese Cultivado Infundiéndoles Valores Y Eso Me Hace Recordar Un Poco La Madre Teresa Calcuta Cuando Decía Que Cómo Puedes Llevar La Evangelización Pues Muy Sencillo Comienza Con Tu Esposo Y Tus Hijos Comienza En Tu Hogar Dales Palabras Este Enseñales Palabras Con Valores Con Virtudes Enseñale La Generosidad Enseñale El Servicio Enseñale El Amor Enseñale Lo Que Tiene Que Hacer Y Más Adelante Ese joven Será Un Buen Cristiano Un Buen Ciudadano Un Buen Este Un Buen Hombre De La Sociedad No Es Así Hermano Bien Claro Que Si Madre Y Bueno Pues Buscando Las Causas La Causa De Todo Esto De Todas Estas Cosas Que Pasan En El Mundo Pues Podemos Descubrir La La Respuesta Y Podemos Actuar Y Surgirán Seguramente En Todos Nosotros Y En Este Tema Pues Unas Preguntas Que Tenemos Que Cuestionarnos Una De Ellas Es ¿Por qué Hay tantos Hombres Malos E Injustos Agresivos Y Asesinos Otra Pregunta Es ¿Por qué Las Naciones Más Ricas Fabrican Cada Vez Más Armas Sofisticadas Y Bueno Y Otra ¿Por qué El Amor Al Al Dinero Y Al Poder Hace Al Hombre Devor A Hombres Seguramente Estas Preguntas Deben Hacer Un Eco En Nuestra Mente Para Que Nosotros La Reflexionemos Y Busquemos La Causa Busquemos A Dios Y Si bien En Este Mundo Se Está Desmoronando Pues Es Por Todos Nosotros Pero Ven Algo Que Se va Desmoronando Para Que Vuelva A Ser Reconstruido Y Seguramente Dios Este En Medio De Todo Esto Pues Hay Que Reconstruir Nuestro Mundo De La Mente Del Corazón Para Que También Podamos Servir A Los Demás Con Generosidad Si la Próxima Semana Si Dios Lo Quiera Aquí Nos Vemos Los Hermanos Y Hermanas Servidores De La Palabra Aquí En Coinonía Radio Gracias Esto fue La Palabra Un Programa Para Crecer En La Vida De Fe Espéramos La Próxima Semana Por Coinonía Radio Levantando La Voz Para Evangelizar Dios Les Bendiga Dios Les Bendiga Dios Les Bendiga